No nos vamos a creer ¡Venga la carna! ¡Ya me veré! ¡Ya te llamaré! ¡Vamos! ¡No te lo buscas, no te lo buscas, no te lo buscas, no te lo buscas O por internet, tú crees que tú te amuriré, yo te mandaré Y sobre todo, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo ya te pagaré Y tú te lo crees, sí, tú te lo crees Y yo me llame, y al de dentro ya me ves ¡Gracias! 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 Y bueno, el caso es que es ese, somos pocos, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos hoy aquí en el 2 de mayo, ya sabéis la historia de esta plaza, ¿no? Ya sabéis lo que pasó con el Napoleón, con el imperialista Sabéis que el lanzamiento empezó aquí, ¿no? Sabéis que Napoleón firmó con los que estaban gobernados en ese momento el país, España Para que le dejaran pasar hasta Portugal y entonces conquistar Portugal Porque España quería Portugal y Portugal era aliado a la Inglaterra Pero ya de paso Entonces ya de paso nos dijeron, ¿cómo? Aquí te la voy a dar, pobretera, que te la gusta Entonces pues nada, nos conquistaron Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se portaban muy mal con la gente, sobre todo se portaban muy mal con las mujeres Entonces fue cuando ya se cabrearon los matos y dijeron, ¿cómo? A punto de Navaja Y empezó aquí en esta plaza 2 de mayo la revuelta No sé si me equivoco, más o menos es así Pues eso, un fuerte aplauso también para esta plaza Que va esta revolución que empieza Bueno, hoy el imperialismo, ya sabéis que son las multinacionales